y también ex dirigente de la Federación Agraria Argentina. Pedro, buen día, Luis Talón y Luis Lardone, te saludamos de aquí de Santa Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Pedro, lo llamamos para charlar sobre el libro suyo, de su autoría, que tiene que ver con el campo popular, 45 propuestas agrarias para el bien común. Coméntenos un poquito de qué se trata esto. Bueno, se trata de una propuesta de debate de la cuestión agropecuaria que hace décadas que el campo nacional y popular no debate, no discute. La última vez que lo discutimos fue en la década del 70 del siglo pasado. Y bueno, ahí tratamos de sugerir, de promover algunas ideas para que, bueno, se genere un debate dentro del sector para actualizar nuestras ideas, para ponerlas en consonancia con los sectores productivos de la Argentina y para ofrecerse a la sociedad en la próxima contienda electoral. Pedro, en parte de su párrafo del libro habla de cómo la derecha o el conservadurismo en Argentina fue apropiándose del discurso relacionado al campo, inclusive también menciona lo que fue el tema de las retenciones en el 2008, la polémica allí, locau patronal mediante y demás. Con el gobierno de Javier Milley, ¿esto termina agravándose? El gobierno de Javier Milley agrava todo lo que toca y lo que no toca. Agrava el aire, todo. Ha transformado a la Argentina, ha transformado en un país irrespirable. Por lo tanto, ahí no hay que buscar ninguna solución a ninguno de los problemas, ni del sector ni del país. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no es cierto? Es uno, es una verdadera desastre social lo que nos ha pasado. Parece una pesadilla realmente. Y en su libro habla de 45 propuestas. ¿Cuál sería en su ranking las primeras que deberían empezar a tomar o aplicarse a discutir y cambiar la situación? Bueno, la primera que hay que discutir es que uno tiene que hacer política agraria desde... tiene que definir desde dónde va a ser política agraria. Vos podés hacer política agraria desde el balance de las empresas agroexportadoras o desde la soberanía y seguridad alimentaria y de la agricultura con agricultores. Primero lo que hay que posicionar, que nos estamos posicionando ahí, en ese sector, que es muy importante esa diferencia, porque el peronismo ha sido infectado por políticas agrarias neoliberales que están más preocupados por el balance de las empresas que porque la gente coma y porque haya productores agropecuarios. Nos estamos quedando sin productores agropecuarios. Ese es un tema muy importante y que hay que tener en cuenta. Y habla también, o recuerda sobre todo los 90, ¿fue por ahí el punto de quiebre con relación a las políticas agropecuarias en el país con el menemismo? Yo creo que sí. Yo creo que ahí empieza a cambiar. Ahí se introduce este modelo que nosotros hemos llamado de monocultivo de soja, monocultivo inducido de soja con concentración de tierras y rentas y que rompe con la historia productiva argentina de la chacra mixta, de la agricultura con agricultores, del productor chacarero produciendo. A partir de ahí se produce un quiebre muy importante y aparece esta nueva forma de producir sin productores, basada en los pulos de siembra, en las empresas contratistas, en todo lo que estamos viendo en este tiempo. Se ha destruido literalmente todo el interior profundo de la República Argentina. ¿Y qué significa que el prólogo se lo haya hecho la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que está ahora en un acto allí en Rosario con ella presente? Bueno, significa muchísimo. Significa que Cristina está revalorizando el problema agropecuario y que intenta, cuando asuma la presidencia del PJ, seguramente intentará armar algún esquema para ofrecerle a la ciudadanía un programa agrado que tenga eje en la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, en los pequeños productores, en los pediados productores, que tenga que ver con la industrialización de la ruralidad, con urbanizar el debate rural, con definir la categoría de qué es un productor agropecuario y qué no es, porque en la Argentina ha avanzado tremendamente el rentismo rural, que es como una mancha de aceite que se extiende en toda la pampa húmeda. Sí, hay un montón de temas ahí que, bueno, hay que darle respuesta y yo creo que Cristina, que está siempre un paso adelante del resto de la dirigencia política argentina, lo ha visto con claridad. Pedro, y le consulto también porque ahora aquí está discutiéndose la reglamentación de la ley de plaguicidas y que, bueno, en el sector del ruralismo está en contra de esta reglamentación, la ley fue aprobada, pero resta esto, reglamentarla. ¿Cuál es en su visión, digo, más allá de lo que está pasando aquí en la pampa con esta reglamentación de la ley de plaguicidas? Perdón, no le estoy escuchando la pregunta, se corta. No, le decía que aquí en la pampa se está discutiendo la reglamentación de la ley de plaguicidas. Ah, perfecto. Es una ley que ya fue aprobada, pero restaba reglamentarla para su instrumentación, su aplicación, y el sector, en su mayoría del campo, el ruralismo, está en contra de esta reglamentación. Pero digo, más allá de lo puntual que tenga que ver con esta ley, ¿cuál es su visión con relación a esta cuestión de plaguicidas? No conozco puntualmente la ley de la pampa, lo aclaro. Sí, sí, por eso. Yo vivo en una población rural de 4.000 habitantes que se fumigaba indiscriminadamente y que tiene el 2.5 más que la media nacional de cáncer. Está claro, 2.5 más que la media nacional de cáncer. Y, bueno, hubo que tomar medidas y no se puede fumigar. Hay que fumigar cómo, cuándo y dónde se debe. No se puede fumigar alrededor de los pueblos, alrededor de los hospitales, alrededor de las escuelas. Hay que terminar eso. No se puede fumigar las banquinas. Hay que dejar que la biodiversidad crezca. Eso es una cuestión de manual, es una cosa que no admitiría ningún tipo de discusión. Y quien se oponga a eso, realmente, es porque no tiene ningún tipo de sentido común y le interesa muy poco la salud de sus congéneres. Sí. Pedro, y respecto a las distancias en las que se podría fumigar, ¿cuáles serían las más apropiadas? A ver, la distancia, hay varias teorías. Quien habla de 100 metros, quien habla de 300, quien habla de 500. Yo creo que hay que ir paulatinamente, de los 300 para adelante, pero no se trata de prohibir fumigar solamente. Se trata de reconvertir las áreas periurbanas, que es lo que estamos haciendo nosotros en Máximo Paz. O sea, nosotros evitamos la fumigación reconvirtiendo las áreas periurbanas a otro tipo de cultivos vinculados en la agroecología. Es la gran oportunidad que tiene la agroecología de crecer y avanzar. Pero hay que enseñarle a la gente a trabajar. La agroecología necesita prácticas. Hay que enseñarle a sembrar, a cuidar los yuyos, a cuidar las hormigas, a cuidar las cotorras, a cuidar las palomas. En fin, hay un montón de detalles prácticos que hace falta que los tengamos en cuenta. Claro. Bien, Pedro, le agradecemos mucho. Sabemos que está en una actividad, en un acto en Rosario, así que le agradecemos que se haya hecho un ratito para hablar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Salud y cosecha para todos y todas. Bueno, gracias. Que tenga buen día. Pedro Peretti es... Gracias. Gracias.